Desde la verdad de la vida tenemos que hacer una historia. Entonces lo que hicimos fue como contextualizarla en ciencia ficción y vamos a hacer género en ciencia ficción en Caquetá. Recuerdo que me dijiste como hay una locación que aquí no se ha usado y tiene que verse. Voy a subir otra vez, de pronto me entra algún mensaje. La novela gana por rounds en el boxeo, mientras que el cuento corto tiene que ganar por nocauto. Me pido un cine club. Mi idea es jubilarme haciendo historias. Yo no me imagino nunca quieta, sino ojalá seguir contando historias de la manera que me sea posible. Yo creo que el dinero facilita las cosas, ¿no? No es lo más importante, pero finalmente ayuda a que las cosas sucedan. Entonces pues que le den a uno recursos para poder hacer las cosas está re bien. Esto permite que uno pueda hacer los productos propios, las historias propias, pueda contar sus historias. Entonces por eso es importante que este tipo de convocatorios, de estímulos se mantengan. Toda la convocatoria que le permite a usted narrarse, hay que presentar. ¿Por qué no? Existe un fondo ahí y nosotros necesitamos narrarnos. ¡Sagámoslo! Tú siempre vas a estar conmigo en nuestras hijas.